A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe, M. Guanaco, Arape. Muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. La mandioca es una gran alternativa para los productores. En el Paraguay se da muy bien. Fíjense que tenemos nosotros la mayor producción por hectárea. Antes eran 14.000 kilos, hoy son más de 16.000 kilos por hectárea. Con técnicas mejores y con productos de mejor calidad. De la mandioca se obtiene algo muy importante, que es el almidón. Por eso hay tantas procesadoras. Pero A.B.C. Rural hizo un trabajo con el señor Edgar Oviedo, que nos va a mostrar cómo producen almidón de mandioca en Cazapá. La planta industrial de producción de almidón de mandioca fue inaugurada en agosto del año 1997. Y es la única de varias que fueron instaladas en nuestro país y que sigue trabajando en forma sostenible y sustentable. En la misma trabajan un total de 21 familias, quienes además de contar con una fábrica de almidón, también poseen un local de ventas de sus productos. Pero, ¿cuál es el rubro principal y cómo se divide en el trabajo los miembros del comité? Y la mayoría principalmente en mandioca, en la fábrica de almidón. Nuestro rubro principal para autoconsumo, o sea que es la plata por medio de la fábrica. Acá nosotros trabajamos todo igual. Acá no hay diferencia en familia. Si uno viene y trae mil kilos de mandioca, todos traen mil kilos. Y se divide y al final, siempre nosotros tenemos a fin de año nuestra asamblea y el excedente nos dividimos de todo. El sistema de trabajo se divide cada día, se turna un socio cada día. En cuanto al trabajo, también así una persona para verificar los trabajos. Y la venta es así también. Cada uno un día y así hasta que cumplimos nuestra ronda. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, la capacidad de procesamiento de mandioca para obtención de almidón es de 5.500 kilogramos por día. De los cuales se obtienen unos mil kilogramos de almidón puro y además se extrae lo que llaman afrecho. El cual es utilizado para preparar raciones para animales y que también se comercializa. Pero, ¿cómo es el proceso de producción desde la llegada de la mandioca al ingenio? Primero se pesa, el encargado anota, al día siguiente se hace el trabajo de lavado, rallado y después colado. Al día siguiente se saca el almidón en una pileta sedimentaria para estacionar ahí. Y de acuerdo a para qué producto, nosotros hacemos otra vez un proceso para la chipa, por ejemplo. Necesita un proceso para salir el producto, después se seca y empaque y después la venta. Un total de cuatro personas son las que trabajan en el ingenio, encargadas de llevar a cabo el proceso para la obtención del almidón y del afrecho. Mientras que para el secado, habitualmente están dos o tres que se encargan de la labor. A la consulta de, ¿dónde venden su producción? El señor Edgar Oviedo dijo. Y la venta era acá local. También vendemos en Ciudad del Este, hay una persona que tiene comercio ahí en el mercado, vende para chipa y consumo normal, directo. Y la mayoría acá. Y por ahora tenemos proyectos para ampliación de esta fábrica, porque es poco para nosotros. Falta más secadero, pileta para traer más producción y para comprar también de nuestros vecinos. Eso es nuestro objetivo, ¿verdad? Hay más producción y se va a sembrar más mandioca, porque nosotros no podemos tener compromiso con, pongamos, con una chipería, por ejemplo. Porque la producción es poco acá, se vende todo acá. Y si producimos más, tenemos oportunidad de vender a mucha chipería. Por primera vez se realizó la Expo Guairá 2017 y ABC Rural estuvo presente. Gracias a todos los que han trabajado y han hecho de esto una excelente actividad. ABC Rural conversó con los organizadores y expositores de la Expo Guairá 2017. Buscando mostrar el potencial productivo de la zona, nace la Expo Guairá, una muestra que en su primera edición ha logrado interesantes números, que se reflejaron en la cantidad de empresas participantes, la genética de punta en el sector pecuario, además de la buena participación de público. La muestra se desarrolló en la estancia San Jorge, ubicada en el distrito de Mocayatí, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Villarrica. Ahora, ABC Rural conversó con el presidente del comité organizador de la Expo Guairá, el licenciado César Sosa. El departamento del Guairá es un departamento ganadero, también cañero, también hay industrias importantes dentro del departamento. Así que esto es una prueba de eso, hay una combinación de varios factores. Y lo que nosotros como organizadores nos encargamos es de comprenetrarles a esos cuatro sectores para que tengan un brillo necesario durante la Expo Guairá. Tenemos 120 empresas entre industriales y comerciales también acá del departamento. El 45% de los expositores son del departamento de Guairá, el resto es a nivel nacional, que también nos apoyan. Eso es muy importante para nosotros que empresas a nivel nacional nos apoyen, siendo aparte la parte ganadera, que están con más de 50 cabañas. Para nosotros es un respaldo muy importante que gente productora, gente que produce a nivel nacional esté con nosotros en esta Expo. Eso nos da mucha fuerza para seguir viviendo para la segunda edición de la Expo Guairá también. Nosotros con la empresa CLS recorremos todas las Expos, somos fanáticos también por nuestro departamento, así que queríamos también decir presente en el calendario de la RP. Entonces por eso que nos reunimos con la gente de la Rural y la gente de la UIP Regional Guairá, para poder unir fuerza la parte privada y la parte gremial y así levantar el poder económico que tiene la zona. Entonces nosotros también pusimos un poco de la parte privada con la parte gremial, es un mix para que esto pueda saltar a la luz. El sector ovino también estuvo presente en la Expo Guairá y conversamos con el jurado Ignacio Callizo. Realmente vimos animales muy buenos, de alta calidad genética. Se nota la inversión que están haciendo los muchachos en lo que se refiere a cabaña, principalmente en animales sin registro. Vi una mejora realmente importante, que es el productor hoy en día está buscando en sus majadas comerciales. Creo que el Paraguay tiene mucho potencial. Yo creo que hay muchos campos, especialmente pequeños productores que pueden dedicarse a la winocultura, para erradicar la pobreza extrema en nuestro país. Uno ve el proceso en poco tiempo, adquiriendo siempre reproductores de buena calidad. Los productores ovinos hicieron un gran esfuerzo en estos últimos cinco años. Se ven en las distintas posiciones animales de alta calidad genética. Muchos productores importaron de países del Mercosur, de Argentina, Uruguay. También tuvimos una importación de animales en Nueva Zelanda. Hoy en día Paraguay no tiene nada que envidiar. También hablamos con el presidente de la Asociación de Criadores de Brangus, el señor Jorge Reinao, sobre la presencia de la raza en la Expo Guairá y en lo referente a cómo están cerrando el año. Nosotros tenemos por costumbre este apoyar a todos los ganaderos y sobre todo a los criadores de Brangus, cada uno en su zona. Así como hace poco estuvimos en Misiones, bueno, la CDP decidió venir a apoyar fuertemente a los socios Brangus acá del Guairá y por supuesto también a todos los ganaderos de la zona. Estamos cerrando ya por el año 2017 lo que son exposiciones alrededor de la República y también se cierra el ranking tanto campo como bozal. Yo creo que es un año excelente, no solamente para la Brangus, sino para todo el ganadero de la República. Estamos llegando a unos buenos precios, pero yo creo, yo siempre digo lo mismo, que independientemente de los precios debemos trabajar sobre la producción, debemos de levantar nuestro promedio de acto de extracción por año, debemos cumplir al pie la letra con todos los deberes que Senaxa nos está demandando y aparte con todos los deberes sanitarios que debemos realizar normalmente cada ganadero en su establecimiento. Haciendo buenos deberes se nos van a abrir nuevos mercados y todos vamos a ser beneficiados, como faenadores, transportistas, gente que trabaja con cuero, gente que trabaja con menudencia, la gente que vende balanceado, la gente que vende reproductores, toda la gente relacionada con el sector. Si Paraguay logra ingresar al mercado americano, ya es como una garantía más de que se están haciendo bien los deberes. Eso el ganadero debe de entender y debe apostar por la genética y debe seguir avanzando. El doctor Aldo Zequia fue el encargado de elegir a los mejores brafor de la muestra. Yo creo que deberíamos primero felicitarle a los organizadores de este evento por todo el esfuerzo que pusieron y otra vez a los cabañeros del esfuerzo que pusieron para llegar hasta acá a una exposición, porque eso tiene su costo. Para presentar la calidad de animales que he presentado, la homogeneidad de animales, muy parejos, toditos, de una excelente calidad, todita, muy buena preparación de toditos los animales. Yo creo que tanto en macho como en hembras son lo más destacado, es la homogeneidad con que llegan los animales últimamente en las exposiciones. Son animales muy parejos, muy poca, es la diferencia entre uno y otro, para poder sacar cuál es mejor, cuál es más lindo o lo que sea. Y eso se debe al empeño que ponen los ganaderos para poder llegar a este extremo. Finalmente, el presidente de la ARP Regional Guairá, doctor Carlos González, expresó su orgullo por la organización de la Expo Guairá. Estamos demasiado contentos, no solamente los expositores, sino los organizadores. También estamos muy felices por el resultado, por la receptividad de la comunidad. Todos los productores están sumamente felices. Es un momento álgido en la parte de la comunidad, porque nos reunimos en familia, se une lo útil a lo agradable. Acá viene la parte comercial, también se gana, se gana con las reuniones. Es la primera, entonces es para nosotros un orgullo. Te cuento que es una inquietud que estamos acariciando hace mucho tiempo, pero el ímpetu y la fuerza cuando se unen las instituciones con la parte privada. De repente, la ARP Guairá con la UIP y con César Sosa, que es SLS, hacemos un combo, nos asociamos para lanzar esto y sale rápido, sale bien y tenemos un resultado, lo que ustedes están viendo. Para la primera presentación, para la primera exhibición que estamos teniendo, es extraordinario. En fin, yo me siento demasiado feliz, no por ser presidente de la ARP, sino como guaireño, como paraguayo, como un ciudadano común. Me siento sumamente contento por este resultado. Nosotros aquí en Guairá somos el departamento más pequeño en la parte de producción de ganado. Tenemos 180, 190 mil cabezas, es lo que tenemos nosotros. Es claro, hay mucha gente que es de avanzada en la parte. Tenemos una raza en la colonia independencia, una raza boran, que se trajo de Sudáfrica. Entonces, estamos en la vanguardia, tratamos de tenerlo mejor. Lógicamente, hay lugares que tienen mayor cantidad, pero nosotros, dentro de lo que tenemos, nos caracterizamos por pequeñas fincas, pero tenemos buena calidad, tenemos buena producción. Más todavía ahora que hubo problemas en la parte de la caña de azúcar, las pequeñas fincas sobreviven la familia gracias a sus pequeños atos. Y eso es fundamental para nosotros. Es un perfil que mucha gente no sabe, porque la caña de azúcar se desplazó en muchas partes por problemas de índoles ajeno a la agricultura. Entonces, Iturbe, por ejemplo, ya mencionando. Entonces, hay gente que tienen 30, 40 animales y con eso hacen estudiar a sus hijos, con eso sobreviven. Entonces, son perfiles porque, como te decía, Guairá está formada por pequeñas fincas. La parte importante aquí es incentivar la parte de lechería, por ejemplo, que estamos en eso con mira hacia la parte de tambos para que sea una fuente de ingresos. Y estamos tratando de organizarnos y procurar que esto sea una cuenca lechera importante, porque esa va a ser una forma de sobrellevar. El cultivo de eucaliptus sigue creciendo en el Paraguay y es una muy buena alternativa de forestación. ABC Rural hizo un trabajo con Don Bernardino Leguizamón, un pequeño productor tambero, que también hace trabajos de siembra de eucaliptus. Vamos a ver cómo lo hace con eucaliptus clonados para uso de biomasa. Distante a unos 400 kilómetros de Asunción se encuentra la compañía Yataitú, vertereciente al distrito de Laureles, en el departamento de Ñeembucú. Allí, los productores se dedican en su mayoría a la ganadería de carne y en menor medida a la producción de leche, con suelos desgastados por el paso del tiempo y sin mucha oportunidad para hacer agricultura. No obstante, siempre hay visionarios como Don Bernardino Leguizamón, que además de la producción de leche, ha cumplido su sueño de cultivar eucaliptus, los cuales han respondido de excelente manera y que con el tiempo serán una fuente de ingreso económico para su finca. Pero, ¿cómo fue para que se decida a desarrollar este cultivo? No sabría cómo explicar, solamente que vine acá ya con esa idea. Acá en la zona nunca me fui a hablar con ningún productor visto, porque hoy en día, aparte de eso, la falta ya de madera, inclusive de leña, postes ya no existen casi acá, inclusive acá en Ñeembucú, que tienen muchos montes, postes para alambrados, postes de madera blanda, y según los comentarios, el eucalipto sirve, de acuerdo a unos pequeños tratamientos de seledad, inclusive así en forma natural, a llegar a los 5 o 6 años ya sirve, y sería mucho más económico que el poste que se consigue en nuestros montes naturales. ¿Qué variedad de eucaliptos estamos viendo y qué densidad de siembra utilizó? Esta parcela es de la variedad R101, que es clonada, es injertado, vamos a decir, traído de la ciudad de Hernandarias. Lleva más o menos 800 plantas por hectárea. Es silbo pastoría, ya vieron acá en el medio. Estos salieron recién de acá los animales, después de esa lluvia larguísima que tuvimos. ¿Cuánto tiempo tiene el cultivo que estamos viendo detrás suyo? Este cultivo comenzó hace aproximadamente un año, siete meses. En este sector, vamos a decir, este es un sector alto a acabar a la zona, comparando con otras partes. La tierra es muy buena, porque el crecimiento de esta parcela es mucho más rápido que otras que tengo, más abajo, más hacia la parte baja, donde es más anegadiza. Este tiene 800 plantas por hectárea, 5 metros entre melga, y 2 metros entre planta y planta. Lo ideal sería 6 metros entre melga y melga, según dicen. Y yo también lo creo hoy en día, con la experiencia ya que agarramos. Don Bernardino Leizamón explicó que su objetivo es llegar con una parte del cultivo a los 10 años para posteriormente poder vender la madera. Ya que toda la madera que se venda antes, sean de raleos o de podas, no tienen todavía un gran valor económico. ¿Qué cuidados culturales le ha dado a este cultivo? Primero, la limpieza debajo de las plantas. Después, segundo, el uso de fertilizantes. Unos 200 gramos por planta. De ser posible hay que hacerlo cada 6 meses. 40, 10, 4 creo que es la proporción. Y el corte de las ramas superfluas que van quedando en la parte baja. Posiblemente acá esté faltando de nuevo un corte. De aquí a 4 o 5 años, recién la selección, es lo que van a quedar. 4 o 5 años de corte del 50%. El pasto elegido para el desarrollo del sistema silvopastoril entre el eucaliptal es la brisanta marangatud y la periodicidad de ingresos de animales es cada 30 días. Los mismos permanecen durante 15 días en la pastura, para luego salir y esperar el rebrote que se da en 30 días. ¿Tuvieron algún problema en el momento del establecimiento de los plantines de eucalipto? El proveedor de los plantines tiene una cascarilla especial que es justamente contra la hormiga cortadora, que en una noche le liquidan 4 o 5 plantas. Una cascarilla de naranja es, clack, no sé qué producto venenoso, ¿verdad? Nada más que ponerlo en camino de las hormigas y eso en dos días desaparece. O bien buscar los posibles nidos más cercanos a la plantación y tirar ahí la cascarilla, que no cuesta muy cara y se puede mantener así. ¿En qué momento tiene previsto realizar su primer raleo o lo que sería la eliminación de plantas que compiten con otras de mejor porte? El proyecto que yo tengo es para madera a los 10, 11 años. Entonces me sugieren que si no hay inconvenientes o yo no veo algún inconveniente, hacer el raleo aproximadamente a los 4 o 5 años. Cortar el 50% de los árboles, de tal modo que puedan crecer más libres, que no se molesten. Usted ve que cada 2 metros están casi unidas ya las hojas. A los 4 años cortar el 50%, no le digo que uno de por medio, sino dejar los árboles más buenos, que puedan servir para que vayan allá arriba hasta alcanzar 30 metros de aquella 10 años. ¿Está convencido de que el eucalipto es una opción para los productores del departamento de Ñeembocú? Justamente yo pensando en eso y de acuerdo a lo que se lee y que aparece todos los días en los periódicos, que se yo informa y toda esa gente que nunca aparece ni van a aparecer en el segundo día por esta zona, cada día es más interesante plantar eucalipto, de tal modo que se pueda utilizar mañana o pasado. Y pienso que en esta zona donde hay campo cultivable de eucalipto y no teniendo muchos apuros económicos, sería mucho más conveniente que criar terneros, que es lo que se especializa el departamento de Ñeembocú. Sin embargo, esto pudiendo aguantar en 5 años, yo creo que por lo menos de acuerdo al lápiz, da mucho más. Y hablando, consultando con la fábrica acá de Pilar, según ellos, la fábrica tiene que seguir, van a seguir utilizando mucha leña, utilizan 100, 120 toneladas por día, la están trayendo cada vez de más lejos. La tecnología está disponible en el campo y tenemos que saber aprovecharla. En este caso, sobre siembra. Y vamos a hablar sobre siembra a tasa variable. ¿Qué es esto y cómo se realiza? ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Mario Colmán y nos va a mostrar cómo se prepara un equipo para siembra a tasa variable. La agricultura de precisión es un término agronómico que define la gestión en parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente a la variabilidad antes, durante y después de la siembra. La información recolectada por medio de monitoreos de campo, sistema de información geográfica o sistemas globales de navegación por satélite, son empleadas para evaluar con mayor precisión la densidad óptima de siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios y predecir con más exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos por solicitar algunas de las aplicaciones que se le pueden dar. En este material, nuestro entrevistado nos muestra en forma práctica cómo se prepara una sembradora para realizar la siembra de soja y su fertilización a tasa variable. Le voy a estar mostrando cómo funciona un equipo de tasa variable para la siembra. Consta principalmente de tres componentes principales, que es el monitor, que está dentro del tractor, que es donde el operador le da las funciones, un sistema hidráulico de mangueras y un comando, un módulo central, que es el que da información para que pueda dosificarse el fertilizante. ¿Pero en qué consiste el sistema de siembra a tasa variable? El sistema de tasa variable es lo que viene a ser uno de los componentes, que es la tecnología de agricultura de precisión, que consiste en la dosificación del fertilizante de acuerdo a la necesidad que está requiriendo en ese lugar la parcela. Es colocar la cantidad exacta de fertilizante donde requiere. No poner de más ni tampoco en menos, sino la cantidad justa. O la necesidad en cuanto al fertilizante es mayor, él dosifica mayor. Es menor, entonces él reduce un poco la dosis. Esa dosis está condicionada a mapa de fertilidad en base a el muestreo de grilla, necesidad del fertilizante. De acuerdo a eso se establece entonces una dosis para la corrección del fósforo. Entonces está a nivel medio, vemos cuál es su nivel y de acuerdo a eso le ajustamos la dosis. El siguiente parámetro es la extracción del cultivo antecesor. En este caso, ahora como se están viendo, el cultivo antecesor es avena. En el huracán no hubo una extracción de nutrientes, pero en el caso tenemos parcelas de maíz safriña, parcelas de canola. En ese caso sí se tiene en cuenta lo que extrajo el nutriente de acuerdo a qué, al rendimiento. En el caso del maíz safriña, nosotros trabajamos la extracción de nueve puntos de fósforo por cada tonelada de grano extraído. Entonces se hace esa relación. Tu productividad media fue de 5.000 kilos de maíz, 5 por 9 de fósforo, son 40 kilos de fósforo que vos tenés que agregar a tu mapa de fertilización. Posteriormente, subimos con el ingeniero al tractor y nos mostró cuál es el siguiente proceso dentro de lo que es la siembra de soja y fertilización a tasa variable. Los componentes del sistema de tasa variable, que vendría a ser el monitor. Acá se controla lo que va a realizar la sembradora cuando está realizando el trabajo de fertilización. Acá tenemos el interfaz donde el operador va dándole los comandos. En este caso acá tenemos, podemos ver el mapa de fertilidad. Las diferentes tonalidades en cuanto a colores significan diferentes dosis. Esas dosis están condicionadas al nivel de fertilidad del suelo y la extracción del cultivo antecesor. Aquí tenemos dosis de 140 kilos por hectárea, en la otra región tenemos 170, acá en la región más 190 y así va variando. Entonces, a medida que el tractor se va desplazando por la parcela, él va variando la dosis. Este sistema en particular tiene la ventaja de que él te registra todo lo que el operador realizó en el campo. Tanto la dosis de fertilizante que echó, la velocidad que él estaba andando, cuánto tiempo tardó en la parcela en terminal, cuántas hectáreas él hizo. Todo queda registrado en el monitor, que luego se extrae, se puede realizar un informe en la computadora, ahora con el programa correspondiente. Luego el ingeniero nos habló sobre el sistema hidráulico. Este es el siguiente componente del sistema, que vendría a ser el sistema hidráulico, que comanda las acciones del motor. Tenemos el monitor, la información viene acá, en esta central, esta central le comanda acá, hay un selenoide, se le llama este, que es el que regula la abertura y cierre, o sea, el paso del caudal hidráulico. Eso va a regular la velocidad con que gira el dosificador de fertilizantes. Esto se adaptó a la sembradora, este no vino así de fábrica, ¿verdad? Esto se adapta siempre de acuerdo al modelo de la sembradora, donde conviene mejor instalar, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por el profesional, si se da un problema durante el trabajo de siembra y fertilización, se den mayor o menor dosificación, el equipo automáticamente avisa y se detiene, pero ¿cómo se regula la densidad de siembra? La densidad de siembra del cultivo se regula ya en la sembradora misma acá, ¿verdad? Eso se regula con las catracas acá, se tiene en cuenta esta tabla, ¿verdad? Y acá vos te vas viendo cuánto de semillas vos querés por metro, ¿verdad? Tienes tanto espaciamiento, tanto de dientes de tu engranaje, y eso te va regulando, ¿verdad? Vos querés 12 semillas por metro, entonces haces la relación de engranajes y él te va dosificando eso, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la velocidad con que se está sembrando. Esto está calibrado para 6 a 8 kilómetros por hora, creo. Entonces, eso se va ajustando acá hasta que te dé la densidad que vos estás necesitando. Esa densidad varía también de tu cultivar de soja y de la época de siembra, ¿verdad? Siempre en épocas más tempranas se trata de adensar un poco más, de aumentar un poco más la carga de plantas. Y a medida que va en la época normal, de reducir un poco, ¿verdad? Eso ya va a depender de la variedad con que se está trabajando. Sí, la velocidad del tractor es independiente de lo que es el equipo de tasa variable, pero sí afecta el funcionamiento del mismo. O sea, una mayor velocidad del tractor es menor cantidad de dosis, ¿verdad? Y a una menor velocidad del tractor, él va a echar mayor cantidad de dosis, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una dosis mayor, entonces tu tractor tiene que ir un poco más despacio para poder alcanzar esa dosis. Eso ya depende también de la fuerza del motor hidráulico mismo del tractor, ¿verdad? Con un tractor medio pequeño, con una sembradora ya medio grande, ahí muchas veces afecta ese tipo de trabajo, ¿verdad? Le consultamos al ingeniero cuál es la velocidad adecuada a la que debe ir el tractor para la siembra y sobre la profundidad en la que deben caer las semillas. En otro caso acá tratamos siempre de concienciar al productor de que hagan una velocidad adecuada, ¿verdad? En el caso de soja vendría a ser 6, 7 kilómetros por hora, ¿verdad? Eso afecta mucho lo que es la uniformidad en el stand de plantas y la emergencia de la misma, ¿verdad? Eso en cuanto a soja. En cuanto a maíz ya es otra realidad. Ahí la recomendación es 5 kilómetros por hora no pasar de eso. Porque lo que tenemos en el caso del maíz es que una planta es una espiga, es una unidad productiva. Entonces si vos tenés menos una planta, tenés menos una unidad productiva dentro de tu parcela. Y eso afecta bastante el rendimiento. Y no solo la falta de planta, sino la desuniformidad. El maíz no compensa. Vos tenés una planta más alta, una planta menos, ya tenés una reducción de 300. La cría de búfalos sigue siendo una interesante opción para los ganaderos. Porque tiene puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Rubén Bruín. Y así, presten atención a esto porque es fundamental para que estos animales tengan buenos rendimientos. La producción de búfalos va creciendo lentamente en Paraguay, pero a pasos firmes. Y es que presenta interesantes ventajas desde el punto de vista del costo productivo. Por rusticidad, adaptación a diferentes tipos de ambientes, longevidad, conversión de pastos de baja calidad en proteína roja de alta calidad, entre otros atributos. También la leche de búfala tiene diferencias con relación a la leche vacuna. Pues tiene un sabor peculiar, levemente endulzado y color muy blanco, debido a la ausencia de caroteno en la grasa. Es un excelente suplemento de proteína, vitamina, sales minerales y otros valiosos nutrientes, así como las calorías. Además, el ingeniero Rubén Bruín ha desarrollado la cría de búfalos en dos zonas totalmente diferentes, en Caapucú y ahora en el Chaco. ¿Cómo se ha adaptado esta especie? Sí, problemas de adaptación prácticamente no hay, se desarrolla en los dos ambientes. El clima es lo que más manda, ¿verdad? Y los dos hacen calor, ¿verdad? En Paraguay. Claro, lo que tiene en el Chaco es que la calidad nutritiva del pasto es muy superior, ¿verdad? Y sobre todo la producción, la cantidad de pasto con respecto a la zona donde yo estaba, ¿verdad? Que era una zona pobre ahí de la zona de Caapucú, ¿verdad? No es precisamente una buena, no, era buena tierra, ¿verdad? Afloramiento rocoso por todas partes, ¿verdad? Suelo vegetal de bajo espesor, digamos, o sea que no era precisamente buena, ¿verdad? Y la capacidad de digestión que tiene el búfalo hace que si uno le da la cantidad de pasto que necesita, ¿verdad? Él se encarga de sacarle la calidad que le hace buen productor, o sea que en kilos de carne por cabeza. No hay mucha diferencia entre un pasto bueno y uno malo. Sí, en kilos de carne por hectárea, ¿verdad? Uno ya trae una pastura así en tierra buena y en mucho pasto en una hectárea, entonces puede tener más capacidad. Pero es, yo me di allá en Caapucú, la producción de kilos de carne por cabeza era la misma que en un colonial. El colonial le ganaba en carga, pero por cabeza era, se habla de esas cifras, ¿verdad? ¿Qué cantidad de búfalos hay en Paraguay actualmente? Y según las estadísticas de Senaxa que tenemos, ¿verdad? Tiene que haber aproximadamente 15.000 cabezas. No es poco, pero tampoco es mucho para nada, ¿verdad? O sea que si hablamos de la producción de esas 15.000 y de abastecer al mercado, ¿verdad? O sea, realmente no es mucho lo que se puede abastecer, ¿verdad? Así que tampoco se puede hacer una campaña masiva de difusión, porque si todo el mundo se pone a comprar búfalo, en una semana se acaba la existencia, ¿verdad? Entonces hay que ir con cuidado en esta campaña que estamos haciendo de introducción de la carne de búfalo, de no pasarnos con la promoción, ¿verdad? ¿Cómo es la comercialización de la carne de búfalo? Pues seguramente mucha gente que está viendo este programa dirá, nunca he comido carne de búfalo. Hasta ahora siempre el búfalo se vendió como vacuno. El dicho es que nace como búfalo y muere como vaca. ¿Y por qué? Porque la comercialización, la venta se hace como vaca, ¿verdad? Porque justamente por desconocimiento la gente tiene un cierto rechazo hacia la carne de búfalo, como si fuese carne silvestre, ¿verdad? Carne salvaje, ¿verdad? Carne dura, ¿verdad? Y nunca hubo producción. Siempre se va al mercado alguna búfala vieja, tal vez, ¿verdad? Y la carne de un búfalo es dura. Todas las carnes, la carne de búfalo es dura. Pero si uno compra vaca y le toca una carne dura, le va a decir, compré una vaca, por lo visto era una vaca vieja, porque qué dura la carne que compré. Pero no va a decir que la carne vacuna es dura, ¿verdad? Ahí también el búfalo sufre. Pero usted ve, aquí estamos haciendo cría, ¿verdad? Y los machos se venden con 18, 22 meses, con 450 kilos, ¿verdad? Con una precocidad que pocos vacunos alcanzan, ¿verdad? Y con campos no precisamente extraordinarios, ¿verdad? Ni sobresalientes. Aquí con pasto natural, con gramilla, ¿verdad? Estamos logrando esa precocidad. Y esa es una carne tierna. El búfalo, por su longevidad, imagínese que un vacuno vive más o menos 20 años y se lo deja en producción siempre la mitad de su vida biológica, digamos, antes de que se ponga viejo. Entonces, a los 10, 12 años, el vacuno ya se elimina del rodeo. El búfalo vive cerca de 40 años. Entonces, se hace lo mismo y se le deja 20 años en el rodeo. Se espera que una hembra búfala dé 15 crías en sus 20 años de producción. Entonces, antes de los 24 meses, cuando ese macho se vende, es un ternerón todavía. Cambia de dientes, recién a los 30 empieza su cambio de dentición. Así que dientes de leche se vende todo. Para Chile se exige dos dientes y eso, ¿verdad? Cuatro dientes ya se elimina. El búfalo se vende todo dientes de leche. Es una carne tierna. ¿Hay diferencias importantes entre la carne de búfalo y de la vaca? El aspecto y el sabor es exactamente idéntico al vacuno. Por eso los carniceros se animan a comprar un búfalo para venderlo como vacuno, ¿verdad? Porque si la gente se va a dar cuenta, no se va a arriesgar a perder su clientela. Pero él sabe que nadie se va a dar cuenta. Algunos carniceros que ya hayan manejado las dos especies se dan cuenta porque la grasa del búfalo es blanca siempre. No tiene caroteno, que es el pigmento amarillo que hace que al vacuno, cuando se pone ya adulto, empiece a amarillear la grasa. Y entonces, por el color de la grasa, si es muy entendido, se va a dar cuenta. Mientras está cruda la carne, una vez que se cocinó, se perdió la única indicación que le puede dar a uno la diferencia. Porque el sabor y el aspecto es exactamente el mismo, ¿verdad? ¿Qué le diría a la gente interesada en la cría de búfalos? Y es difícil hoy en día comenzar porque no hay una fuente de abastecimiento de ganado. Y siempre yo digo, cuando me piden comprar a 5 o 10 hembras, yo no les quiero vender porque ese es un futuro detractor del búfalo. Por 10 búfalos no va a ser su infraestructura necesaria. No va a arreglar, a lo mejor tal cosa, no va a traer tampoco al corral, a lo mejor ni registra en Senax a las 10 búfalas, ¿verdad? Entonces, esas 10 búfalas van a estar sin intención y son las que le van a causar problemas y van a causar estimo. O sea, mientras alguien no compre lo suficiente como para que económicamente realmente le pese, ¿verdad? Digo yo, 60, 70 hembras para empezar, un camión de desmamante hembra, ¿verdad? O sea, ese está ya invirtiendo plata, ya no compra por curiosidad, ¿verdad? Y ya compra un macho, está dispuesto ya a ser en serio, ¿verdad? Entonces, ese sí es un futuro productor, digamos, que no hay tanto peligro de que se eche atrás, ¿verdad? Ahora, eso se puede comprar todavía. Yo el año pasado vendí un camión de hembras, ¿verdad? Y el que compró hasta ahora, estoy en contacto con él y está contento, ¿verdad? Ya está ordeñando las hembras y compañía, ¿verdad? O sea, se nota que le pone atención, digamos, ¿verdad? De ahí es que yo digo, ¿qué le recomendaría? Que comience con una buena cantidad. No hay nada que probar, que se ponga a leer un poco todo lo que es la literatura que hay de la Argentina, del Brasil. Digo, para citar los lugares más parecidos a nosotros, ¿verdad? Toda la literatura de la Argentina es de Formosa, corriente, campo exactamente igual al nuestro, ¿verdad? Así es que, y no hay nada que probar, así que tiene que leer, hacer los números y decidirse, ¿verdad? Así que esa es la recomendación que yo le haga a un famoso, el que trae tres o cuatro para probar. No prueba nada, así por cuatro no se va a preocupar, ¿verdad? No le va a dar la atención no suficiente. En nombre del Departamento Rural de ABC Color, queremos agradecerles la gran demanda que hay de este trabajo tan lindo de recopilación que se hicieron sobre agricultura y ganadería de precisión. Es un material que está disponible en todas las regionales del país y además, si usted no lo necesita, en cualquier lugar del mundo, solicitenos a rural.abc.com.py Este es un material que se puede utilizar tanto en el teléfono, también en la tablet o si no, automáticamente en la computadora. Ahí van a tener un material muy lindo sobre agricultura y ganadería de precisión. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural.abc.com.py o llamarnos al 4151502 que con gusto les responderemos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la mandioca. En los textos todavía hay algunos que hablan de que el origen de la mandioca es de las estribaciones andinas sobre Colombia y esa región. Sin embargo, antropólogos de último momento han determinado que la mandioca también es de origen paraguayo y también brasileño. Por lo tanto, podemos seguir diciendo que somos más paraguayos que la mandioca. Ahora, cuando vamos a hablar de la mandioca tenemos que hablar de la importancia que tiene este cultivo en el campo. Estamos hablando de más de 180.000 hectáreas, que es muy importante porque hay 225.000 productores que están involucrados en el cultivo de la mandioca. Pero acá viene un punto. El 70% de ese cultivo queda en la finca para la nutrición de la familia y de los animales. El 20% va al mercado, que es lo que la gente compra en el mercado. Y el 10% va a la industria. Vamos mejorando. Cuando vamos al mercado, nosotros tenemos la mandioca y hay que seleccionar no mandiocas muy grandes, porque cuando son más grandes contienen más fibra. La raíz de la mandioca es una raíz, la mandioca, tiene una cáscara fina, que es una película, y después tiene la propia cáscara de la mandioca. Esto sí o sí debe ser sacado. Cortamos la mandioca y vemos nosotros acá. Esta película que está acá se saca y se vende aparte porque tiene un gran aporte de nitrógeno. Aquí tenemos la cáscara de la mandioca que sí o sí hay que sacarla cuando se va a consumir. Por eso, hay muchas formas de sacar la cáscara. Una de ellas, acá ven cómo sacamos la cáscara de la mandioca. Esta cáscara debe ser eliminada sí o sí porque es la que contiene un glucócido cianogenético que es tóxico. Y aquí viene un punto. En muchos lugares dicen algunos que somos hipotiroidios, o sea, bajos de conocimiento, porque consumimos mandioca. Porque en realidad el ácido cianílico que contiene la cáscara de la mandioca y la hoja de la mandioca, sí produce hipotiroidismo. Pero si se le saca la cáscara y se la cocina, la mandioca se comporta como cualquier otra raíz que se cocina. Por eso, siempre hay que sacarle la cáscara. Una vez que se le saca la cáscara, nosotros la hervimos, si vamos a cocinarla. Si se hierve, tienen que tener cuidado de que esté bien cocinada. Ahora, ¿qué pasa con el hervor? Si llegase a haber algún rastro de glucócido cianogenético, o sea, ácido, cianílico, eso se elimina con el vapor. Lo mismo después con el secado. Y aquí van a ver en el medio que la gente le llama el pavilo. Bueno, eso se lo saca para consumir. Y fíjense ustedes qué interesante que es cuando nosotros partimos la mandioca, porque tenemos una raíz excelente, de calidad muy buena, muy homogénea en este caso. Y recuerden que esto es el que tiene la raíz, la proteína. La proteína en la mandioca es muy baja, 3%, pero la cantidad de energía que produce el almidón de la mandioca va por encima de los 3.400 kilocalorías, algo muy importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces quieren comparar el maíz con la mandioca, en cuanto a la propiedad de proteína y la energía. La mandioca tiene más energía que el maíz en el Paraguay, por la posición geográfica que tenemos. O sea, que es muy bueno aprender a consumirla adecuadamente. La mandioca, nosotros cuando la procesamos y la cocinamos, podemos hacer puré, podemos acompañar con la comida. Nosotros en el Paraguay la utilizamos en reemplazo del pan muchas veces para comer un buen asado. Ahora, fíjense, existen dos tipos de mandioca que hay que tener muy en cuenta. La mandioca dulce y la mandioca amarga o mandioro. La dulce es la que van al mercado, la que consumimos. El mandioro es el que se utiliza para la industria y no es recomendable para el consumo humano. Porque tiene mucho ácido sanírico. Tiene más de 100 partes por millón, que es lo tolerado para que una mandioca sea aceptada para el consumo humano y animal. Bien, hablé de la raíz. Pero la mandioca también tiene hojas. Y esa hoja se utiliza para muchas cosas. Cuando usted va a África, lo reciben con mucho gusto en muchos lugares y le ofrecen como una gran comida aquella que está preparada con hojas de mandioca. Y aquí viene el punto. África es uno de los grandes consumidores de mandioca. Y muchas veces, por esa necesidad de comer, se ha consumido mandioca cruda. Y eso no está recomendado. Porque sí puede tener problemas. Si la consumen cocinada, no hay ningún problema. Les dije que la hoja. Bueno, de la hoja podemos hacer ravioles, como hacemos ravioles de acelga o lo que sea. Y si no, industrializarlas. Tenemos la hoja de mandioca. Que la secamos. Y después de secada, se tritura. Se puede llegar a esta textura sin ningún problema. Pero también tenemos la harina, la harina de mandioca, que es un molido más fino. Que es muy importante para los monogástricos, como los cerdos o en el caso de las gallinas, que tienen muchos problemas con la fibra. Tienen limitantes. La mandioca es muy buena. Les dije que la raíz tiene 3400 kilocalorías o más. Solamente 3% de proteína. Pero la hoja de mandioca tiene más de 23% de proteína. Y además de eso, es muy importante. Tiene muchos aminoácidos indispensables, como la metionina y la lisina, que son fundamentales para la alimentación, tanto humana como animal. Otro día les voy a contar una experiencia que hice en cerdos, que es muy importante. Que rompimos todos los mitos de que la mandioca no podía utilizarse hasta más de un 20 o 30% en la nutrición de cerdos. Nosotros hicimos un trabajo en la universidad y demostramos que se pudo utilizar suplementando lisina y metiolina. Antes, trozados la mandioca y teníamos el popí. Está el popí integral, o sea, el secado de la mandioca, con la cáscara. Y también tenemos el trozado de la mandioca sin cáscara. Pero tuvimos la suerte que en el Ministerio de Industria y Comercio, el ingeniero Cañete, desarrolló una máquina que hace el corte de la mandioca más fino. Y eso que ha hecho, nos permitió que en menos tiempo se saque una mandioca más fina cortada y se seque en menos tiempo. Fíjese este detalle que hicimos acá. Bien tapado el popí. Porque si no, una vez que el popí está seco, se comporta como cualquier grano y es presa del gorgojo. Y ahí nos estropea la producción. Por eso, fíjense ustedes, si no acondicionamos bien la mandioca, el gorgojo, como el maíz y cualquier otro grano, se hace presa de ellos y nos destruye la calidad de la mandioca. Una vez que tenemos el popí, vamos y es ahora la harina de mandioca. Fíjense que está bien conservada. Esto tiene más de un año. Y como está bien cerrado, no tenemos el problema del gorgojo. O sea, que eso nos permitió tener una harina sin gluten. También, que eso es muy importante para aquellos que no tienen tolerancia al gluten, los celíacos. Y aquí tienen otra oportunidad de utilizar la harina de mandioca. Es muy diferente hablar de harina de mandioca que de hablar de almidón. Son dos cosas diferentes. El almidón se puede obtener artesanalmente o la industria. En Paraguay, hoy en día, es uno de los principales productores de almidón. Exporta mucha cantidad de almidón en el mercado internacional y también en el uso nacional. Pero, aquel que quiere comer buen vellón debe conseguir un almidón artesanal. En los 800 programas que ABC Rural hizo, recorrió todo el Paraguay y también otros lugares del mundo para traerles información de lo que está pasando en la agricultura y la ganadería. Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está en nuestro futuro. También vemos con mucha alegría como los productos que se hacen en el campo también se industrializan. Y con muy buena tecnología, con muy buena calidad. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base en el desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 50 de Personal TV, canal 10 Claro TV y canal 10 de Copaco TV. También estamos con todas las cable operadoras del interior del país. Además llegamos a todo el mundo a través de la señal de internet ingresando a www.abc.com.py como también en el canal AgroTendencias que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.